Buenas incolpadores, estamos aquí en el final de una room en la que he llegado hasta Isaac con Blue Baby Roeth y nada, vamos con Sulfuro, vamos con este objeto también que se desune el Sulfuro nos garantiza Brimstone en una room y las tijeras nos garantizan por ahí en esa room y que nuestro cuerpo va por el enemigo Dicho esto, vamos a entrar, he intentado hacer esto pero me mató Isaac ya antes aparte he lanzado foguitos, lanzo mocos por el trinque, tengo de wafer con lo cual me va a quitar menos muy bastante bien, creo yo, y medio de ataque está bastante bien y nada, simplemente eso, quería hacer esto para hacer lo siguiente, para básicamente unirlo a un vídeo en el que controla a Isaac teniendo ya el dado y nada, vamos al lío, y también en ese vídeo os explicaré los logros que he ido sacando fuera de cámara porque obviamente no puedo solamente subir lo que haga en directo o tal porque si no, no terminaríamos nunca de usar esto tiene un poquito de Brimstone el Sulfuro, en plan de Brimstone, ay dios vamos a desbloquear el D6, el dadito, que está rotísimo y que lo tendremos siempre con Isaac al empezar lo cual hace que Isaac sea un personaje muy interesante y muy guay, quizás el que más vale pues, desbloqueado el D6 vamos a ver este final ahora, Isaac tiene ahora el D6, no sé si está desbloqueado para todos pero ahora cuando empezamos una partida con Isaac tenemos esto aquí arriba, activo vamos a buscar la habitación amarilla y os lo enseño y ya seguiré ahí mañana porque es muy tarde y nada, y haremos una run con Isaac hasta donde dé si no me dan, sería de puta madre este D6 nos permite re-rolear los objetos de los pedestales con lo cual si sale un pedestal que no nos gusta arreglado y tener otra partida y está bastante guay le da bastantes posibilidades ole, corazón azul para para el siguiente piso si llego y nada a ver la habitación amarilla, ¿dónde está? estar en esta habitación grande, la amarilla joder la coincidencia joder, vaya golpe tonto tú golpe de que no me he quitado básicamente porque es que no tiene sentido campeón campeón que es un cuerpo en llamas es decir, como los cuerpos en llamas ya aguantan bastante por encima de todo es un campeón mirad que aguanta el cabrón animalito voy a coger esta llave que no nos vendrá mal voy a ver el objeto y el objeto primero es Rubber Tracker que es un pedazo de objeto así que no, vamos a poder ver el objeto el activo todavía a ver he llenado bastante, por cierto la máquina de donaciones hasta ese numerito eso estaría bastante guay vale, creo que voy a coger voy a continuar un poquito cuando me canse, pues me iré a dormir eso es la suda de la mañana y tampoco para hacer mucho ruido a ver, mid-maxim otro campeón en llamas me ha golpeado la mosca de la vacaca esta de verdad que no entiendo nada voy a morir ya, por favor me ha llamado por el jefe vale con los rebotes no debería ser para tanto como veis le doy hasta sin querer menos veis, por ejemplo este objeto no me gusta demasiado porque lo que me hace es soltar cuatro píldoras y poco más así que regalamos y mira me ha tocado uno bastante mejor bombas voy a llevar el trinket también para conseguir más bombas de momento y nada y un corazón negro que nos ha garantizado ese objeto y ese reloj así que guay eso es lo que hace el D6 hace que Isaac sea bastante mejor y es uno de los mejores objetos de juego realmente porque lo podemos conseguir como esos personajes para que nos toquen una run nos da la vida esto no está mal tampoco esto hace que podamos romper tenemos algunas lágrimas que son sulfúricas y con ellas podemos romper las piedras hay algunas piedras las piedras marcadas también podemos probar a ver dónde esté la la habitación amarilla estoy rompiendo la puerta y todo de ver los rebotes muérase por favor gracias la base es que siempre viene bien porque tienen suelen tener cartas y cosas así por ejemplo esto también es bastante bien bastante equity la verdad no soy bien y que eso puede salir de ahí así que imaginar esta es una habitación bastante por culer puede ser también para revelar los objetos de los ángeles y cosas así y bueno hay que matar a mamá y al diablo al diablo al mamá no perdón a Isaac con Isaac y al diablo también hay que matarlo con Isaac que no lo hemos hecho así que bueno tenemos muchas cosas que hacer las run más importantes las veréis las run más hacia mi casa cuando ya os tengamos desbloqueados hacia el gran y tal pero bueno todas las run contra Isaac y tal tampoco tienen mucho entero pues son muchos personajes los personajes más complicados mira os podemos explicarlo y tal lo que siempre lo que siempre intento explicar serán los logros que vaya consiguiendo mira una trap que no ha abierto a ver el cradle space este los cofres a ver no nos da una piedra dos bombas tres bombas de hecho vale creo que ya podríamos quitarnos el stick tenemos muchas bombas podemos quitar el stick que hace que aparezcan más bombas y bueno hostia es cierto sin querer esto explotado algunos explotan todos ahora ya tenemos la carga cargada la redundancia y nada a ver deberíamos de mirar a ver si la a ver si la la puerta está por aquí vale el borrador a mi no me mola demasiado pero podemos hacer así el borrador lo que hace lo podemos usar de hecho lo que hace es que si matamos a un enemigo en el borrador por ejemplo a esta puta graña de mierda la borraríamos para toda la room lo que he borrado ha sido las las moscas pero bueno hostias vale me lo llevo caos me llevo caos estos dos trinkets están muy bien esto te da te da dinero a romper rocas y esto te marca las hace que brillen las rocas azules y los crawlspace también un momento crawlspace rocks and title rocks sink every 10 seconds 10 segundos es demasiado creo que me llevo lucky rock eh me llevo mucho dinero y aparte si me llevo lucky rock claro si tengo encima de todo lo del ácido por supuesto que me llevo lucky rock esta room no vamos a ir seguramente a a por como se llama coño no me sale ahora lo de todo vamos a ir a boss rush básicamente porque no vamos a llegar llevamos ya 7 minutos y estamos en la segunda planta tenemos que llegar en un poquísimo tiempo a más pero que estoy midmaxeando muchísimo y estoy bastante contento por ello a ver aquí podemos hacer así y así vale esto no no me interesa demasiado pero bueno papa flame no está mal un seguidor que te sigue por ahí va disparando y tal si cogemos no sé si el high mine le afecta al papa fly o el bbff o si le afecta a los dos como es una mosca pero también es un seguidor no sé pero a mí me le afecta a los dos sería bastante guay eso interesante tenemos pacto con el diablo pero no sé si la pacto con el diablo o con los ángeles de momento vamos por ejemplo a esta podríamos no atacarle si os hace más feliz no matarla podríais rolear la flauta y ya está triste con el de 6 pero bueno matarla es un momento ay la mosquita de mierda ay dios voy a golpe tonto esto no me gusta demasiado no entro o no entro no voy a entrar es que prefiero pacto con los ángeles y desbloqueo cositas con los pactos con los ángeles vámonos hay que tener cuidado con romper las setas que hay veces que explotan en una nube tóxica este golpe ha sido totalmente innecesario veis lo que os he dicho de las setas mira que lo he dicho esto no está mal ah las setas cuentan como rocas también te pueden dejar dinero para el lucky rock vale no me ha dejado nada no me quita muéranse hay que ir a la tienda tenemos mucho dinero aquí también puede estar mira justamente hay más dinero que tenemos antes el lucky rock nos daba el 100% de las veces o el 50% de las veces dinero es decir estaba mucho más roto que ahora pero mucho más vamos me da mucho coraje estos minijuegos de mierda pero mucho casi me lo como por favor creando un minijuego infalible un minijuego imposible nada más que dar por saco da igual papá fly mata a tus a tus padres a tus hermanas moscas es tu deber a ver uh price bomb llego price bomb me lo llevo ahí está y sabemos que tenemos una carga así que voy a donar por cierto hablando podéis subir el porcentaje de back to call los angeles por si no lo sabéis salga de aquí por cierto aquí puede estar también ahora claro puede estar aquí puede estar aquí es que puede estar en muchos sitios no sé ni si pereza la pena mirarlo parece que por aquí no está no encuentro la grande pues es que puede estar en cualquier sala estas están por estar aquí aquí no porque tiene que ser una sala la segunda la super secreta no puede estar rodeada no sé si lo sabíais pero la primera está normalmente en la que más rodeada está parece que no puede ser la segunda en la que no está rodeada por nada era golpe de mierda cierto soy malísimo me ha dado una roca con pinchos ¿no? yo soy un genio no me gusta coger las píldoras no sé que tenga suerte o pahd porque hay muchas veces que me fastidian más que otra cosa pena coja montitos de mierda ¿eh? no creí que F ¿qué plantaría el puente? la verdad pistola no debería ser muy complicado la verdad más con con el Robert Thelmen vamos con bastante bien el Robert Thelmen mola mucho y a ver si tenemos suerte y con el 30% lo sale pacto molaría bastante esto es un buen objeto es de aquí vale es verdad que tenemos que tenemos caos a ver es posibilidad de Guppy pero me quita toda la vida roja vale una vez hecho esto lo voy a coger no quiero la píldora vámonos a ver voy a grabar la rumba esta bueno a este paso mira esto lo desbloquee también estas cosas inundadas al final es que es eso no he enseñado los logros que he hecho un momento voy a enseñarnos un segundo estadísticas claro es que ah mira aquí sale 137 logros a ver es que claro que no me van a salir todos cubos de carne libro de las revelaciones todo esto es lo que he conseguido ya todo esto lo veré los veremos los logros y en el siguiente vídeo será de desearos los logros que ya tengo hechos y en los siguientes pues apuntaré los que me saque y en los y os lo diré como se ¿vale? perdonad no 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 continuad por favor joder loco joder vaya dos golpes de mierda esos enemigos a todo esto a las calaveras no me podía con las lágrimas de sulfuro no no me las cargo oh vale yo supongo que no me puede dar su objeto ¿no? uy joder que para acá yo supongo que no me puede dar su objeto ¿verdad? y stars voy a usar de stars y después y después vuelvo vale pero me gusta pero me gusta pero me gusta estar si después vuelvo porque yo era proptosis hay que pillar proptosis las lágrimas son muy grandes y se van haciendo más pequeñitas en poco rango hacemos mucho más daño quizás no debería haber cogido proptosis para ciertas cosas puede venir muy bien necesitamos rango ahora aumentar nuestro rango o conseguir carbón o algo así pero para conseguir carbón hay que entrar en pacto con el diablo y que nos toque crampus bueno en verdad no porque tenemos caos nos puede tocar carbón en cualquier sitio vamos con esa roca me falta quizás poder golpear más rápido me gustaría la verdad vale tengo que ir a por Yera tengo que ir también a la tienda tengo que ir por Yera y a la tienda a ver eso no está mal del todo este objeto no está mal lo voy a coger para desbloquearlo esto lo que hace es que a veces pilles tires un un tiro que es un diente como el objeto aquel como hay un objeto pasivo que es así pasa que como tiene menos probabilidad con el objeto claro no tenía sentido el objeto que existiera llevo Yera nos llevamos Yera voy a probar a ver si por casualidad está aquí la que sería increíble no no lo está puedo romper los fuegos azules con las lágrimas de sulfuro una pena se le ve bastante quieto a ver también puede estar aquí lo probamos era un campeón y me lo ha cargado un golpe desde cierta distancia tenemos mucho daño ahora desde poca desde mucha distancia no tenemos nada es lo malo de proptosis joder debe estar el que nos quedó vale aquí apagando sigo perfecto tenemos la activa cargada aparte por si tenemos que alterar algún objeto lo que pasa las lágrimas de sulfuro a veces se vuelven locas esto de que una bomba tire en plan puede generar dos bombas que es una locura la verdad a ver aquí habrá todo que vamos a coger esa llave el sol el sol que todavía vecita que ha salido por aquí vale aquí no voy a desistir no no fíjate es que no ha salido no está ahí no puede estar aquí también f de hecho sale marcada estoy tonto por el san pero el de san sale marcada ahora así que no podemos entrar en esa habitación gratis no se puede entrar a no ser que tengas uno de vida la seta me gusta siempre destruirla por la posibilidad pequeña de que nos den una seta y teniendo en cuenta que ya tenemos una seta nos podremos transformar en don seta así que cuidado hay que destruirlas todas por si acaso nunca se pierde la esperanza nunca se pierde la esperanza en mis vídeos que lo sepáis estoy muy cómodo jugando off stream al Isaac 2 muy muy cómodo vale este objeto no es malo pero con el que llevamos pues loma vamos tenemos dinero de sobra así que tampoco no vamos hasta te ha dado por culo estamos en deck 2 si no sé si es en deck 2 o va en un deck 2 ay dios vaya golpe de mierda fuera por favor fuera no está aquí tampoco aquí ni a la izquierda no creo venga la supersecreta no te la marca de Sam que yo sepa en esta habitación que puede estar de cualquier lado si no la encuentro cerca del boss pues la supersecreta aquí no puede estar porque esta habitación es al lado creo que no puede estar aquí en esta creo que sí no en esta tampoco en esta sí si hubiera estado en la anterior habría estado marcada puede estar aquí vale con nada ah no todavía vale entonces estamos en cuarta planta todavía quedan dos para amar voy a ir super lento ay puto creep que no veo en las putas plantas estas por el puto suelo inundado tú de verdad tenemos bastante daño en plan estamos cargando a fatty bastante rápido y fatty es una esponja uno de los mejores familiares del juego y la mejor mosca del juego aunque ahora está un pelín enfeada pero es la mejor mosca del juego by far se para prácticamente todos los proyectiles ya lo hemos visto alguna vez seguro a todo esto mi padre mira eso esto no estaría mal si me sale la cabeza de guppy ya veremos habrá que decidir al dado ya no le vamos a dar mucho más uso necesito ese corazón ahí perfecto coño un genio de la física ahora no lo he pisado sin querer tengo la puta víctor ahora ya tengo lo que quiero he perdido vida por ello pero lo tengo colgados estos a ver si no era tiempo a pararlas porque estáis pegados es normal que os den también lo digo pero están todos suficientemente alejados no los mato con la con la de sulfur no los mato la sal ya anda con las de ácido no las con las de sulfur no es otra cosa llevo llevando los sulfur todo el rato ¿verdad? ¿me voy a morir ya por favor? ahí luego no en Belanda va a haber más tiendas después de la siguiente planta ya veremos ahora vemos puede ser interesante puede ser muy interesante me estoy pensando a dar pereza destruir todas las rocas pero es que te pueden dar dinero todo el rato rosas estos pueden dar corazones negros incluso espérate por gas vaya mierda tenemos una batería pero eso es de las pequeñas ¿verdad? aunque necesitamos una menos para cargar ahora por el objeto que cogimos ahora cojo de vuelta la otra un poquito de daño pero la otra venga vamos a ver tenemos que testar esa habitación a ver si nos sale algo bueno vale tienda joder joder ojalá ojalá podría coger el libro el libro pillarlo hacemos así menos da una piedra eso suele decir vamos a la habitación amarilla a ver que nos puede salir ahí de esos dos objetos vale volar o una vida extra una vida extra lo que hace falta yo tengo nueve me lo llevo lo de volar y lágrima es espectral de esa parte por cierto ahora por cierto puedo coger la moneda aquí ¿verdad? porque estaba aquí en medio y todo esto a mí lo puedo nada a suerte ole ole lo que os he dicho de los corazones negros vamos no confiáis en mí a sal anda vale vale no sé que lo ha matado la verdad supongo de papaflack claro esto vale vale uno de los peores floses en plan de los más asquerosos payfar por favor dejad de mover dejad de mover mis bombas os lo agradecería podéis dejar de mover me están moviendo las bombas el puto papaflack y el otro joder loco ese láser siempre y Dios otra vez me lo ha comido siempre me comes el láser tío el coli que tampoco basta de guppy voy a coger las batas de guppy es el segundo objeto de guppy oye porque estoy preocupado de que me puedan dar los pinchos realmente lo que pueden dar no puedo entrar ya ¿no? como si está abierto todavía necesito una carga de la batería habrá tres habitaciones sin completar en este piso no lo sé veámoslo de momento hay una lo cual me viene perfecto de golpe de mierda que me acabo de llevar como viene siendo habitual en mí soy horrible vale uff no no hay carga a lo so que esto me da una batería que no creo menos me ha pagado la especie ¿se pueden soltar baterías estas cosas? estas bombas estas no lo sé dinero que todavía queda una tienda puede salir resto a ver dicho esto puedo coger el cofre este también aunque me haga daño bueno mi suerte a ver vale por favor una batería esto no es una batería es un hijo de puta pero bueno me puede un sitio más con por favor ¿tenía el desafío por hacer? si tenía el desafío para hacer voy a hacerlo ahora para que se me cierre el pacto se ve de puta madre tenía un desafío para hacer vale puedo ir al desafío vamos para allá pero vamos hombre que voy hombre que voy vamos para allá aquí hombre no vale voy a ir a morir por favor muérase gracias vámonos para el boss y a ver si no ha desaparecido porque nos llevamos un objeto de pacto gratis la verdad estoy forzando mucho por un objeto de pacto que está randomizado por el tema de caos así que puede ser una puta mierda la verdad puede ser malísimo pero me falta un objeto de guppy así que creo que eso es bueno hacerlo sin page vale me convierto en belzebub con esto perfecto pues somos belzebub eso nos da una piedra vámonos no está mal ahora quiero ser guppy si puede ser con el belzebub todas las mascotas son amigas ahora me gustaría ser eso guppy que todas las boscas además de ser mis amigas me ayudaran a combatir contra mi madre más dinero tengo un huevo de dinero es perfecto porque no la píldora te dañamos más o menos pero tampoco vamos tan tan bien ¿eh? te daño habrá que ver habrá que ver cómo sigue esto mis lágrimas no atraviesan pero sí son espectrales atraviesan lo que son las rocas con lo cual las de ácido ahora limpian más rápido lo cual me hace tremendamente feliz por favor muérase como esquiva el xehanor a todo el mundo es increíble como ahora soy vale no tengo tanta vida como creo en plan me puedo por lo malo que soy la puedo perder en cualquier momento no sé por favor vale o nada ole oh dos troll bombs increíble puede haber cogido la carta de death y usarla aquí en verdad me dejaré esta habitación voy a ir a buscarla voy a ir a buscarla amarilla vale no he cuidado y del xehanor ¿por qué? pues porque quiero asegurarme poder tener carga aquí está la amarilla tengo que tengo que limpiarla esta sí sé que había una había una marcada donde me han cogido las manos de mamá me he dado cuenta otro me gusta nos doblan las recompensas ahora sí cargamos la activa y vamos a la tienda ¿vale? dos llaves no podrían desactivarlos la verdad qué asco de 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 estos tú de trampas un asco muy intenso si me pudiera llevar los dos trinkets me llevaría ese y el que tengo ahora mismo porque cada vez que coja una moneda me da me daría una mosca claro no tengo el smelter no tengo nada para llevar dos trinkets así que complicado estamos cargando esto por aquí tampoco se puede entrar la cereta puede ser que esté aquí y aquí también puede estar como por poder estar puede estar en muchos sitios y aquí abajo también pero parece que no y y y ya no bueno si la ha abierto ya la secreta que está rodeada de otras cosas ya la ha abierto no soy bien más listo como podéis comprobar de The Hanged Man si la llevo un rato con ella y ya no sé ni para qué lo voy a usar la verdad lo que duplica es los objetos en el suelo creo ¿no? un momento lo voy a comprobar duplica los pickups los cofres por ejemplo puedo duplicar un cofre cofres amarillos y cosas así vamos por lo demás pasa el TF espera ahora mismo porque los predestados nos copia básicamente y así con el ácido y esto pues limpiamos mucho más rápido tengo que tener cuidado en el útero porque en el útero puede haber rocas que lanzan lágrimas ¿sabes? es bastante asco es que tengo mis monedas pero es que para qué las voy a coger ya ya tengo 99 vamos a ver la tienda que debería estar por aquí en efecto está aquí hay tantas lágrimas que me ha dado una obviamente aparte de que se cansa el bichito vale guimpy me parece bien una pena no poder sacar dinero una pena no poder sacar dinero no puede estar aquí la secreta otra secreta no y de hecho me acabo de dar cuenta que la secreta combina cuadra con el pedestal del desafío de jefes así que podemos sacar otro objeto gratis de aquí por aquí guppy si bola de pelo de guppy y el desafío de cartas tiene tu lengua vámonos que nos vamos ahora somos guppy ¿verdad? no somos guppy hemos cogido la pata hemos cogido el trabajo sí, sí, somos guppy vale vale, sí, sí parecía que no pero sí estoy transformado con mis golpes tengo probabilidad de generar mosca antes generaba 100% ahora creo que es un 50% está un pelín nerfeado vuelas también que no se nota porque ya volábamos y bueno está bastante roto sí que está bastante roto guppy el puto gato hay varios objetos que te pueden garantizar la de esto de guppy de transformación por cierto las moscas que spawnean los enemigos también las moscas que spawnean los enemigos también se convierten en 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 amigas por el tema este voy a llevar esto claro aunque tal pero eso es lo mejor pero ahí va vamos por mamá no debería ser un problema como voy la verdad pero claro soy yo soy yo y tengo traumas con este boss siempre estoy horrible no tengo mucho daño la sacra 40 minutos para llegar aquí os parece no seré yo el mejor jugador de Isaac del mundo la espada la espada un objeto de los ángeles este ya de verdad es que debería matar a Isaac hay que matar cinco veces a Isaac creo para bloquear a Blue Baby y cinco veces al diablo para desbloquear adelante hemos minmaxeado y hemos ganado en esta partida nos hemos tomado muuucho 44 minutos creo está dormido espero que lo estoy dejando dormir sobrecofre por el contra front below que la estoy cogiendo porque me da bueno pide lo que me da es un monstruo aquí de repente es un monstruo que es un monstruo No sé ni a que semi-boss he matado ahí. Si me dices que he matado ahí a un semi-boss, ahora mismo te digo que es mentira. No me acuerdo. Y me acabo de cargar, que es lo peor. Vale, aquí lo veo, sabe. Está un fiesto. El Jasmens. El otro va a llegar. Debo haberlo re-roleado, ahora que lo pienso. Puedo re-rolear este ahora. ¿Qué pasa o qué? ¿Te desganas? ¿No te apetece darme el objeto? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Eres un desgraciado. Volando podemos... Nah, esto... Lo voy a coger para desbloquearlo realmente, pero es un... Eterrador para mí. Lo voy a coger para desbloquearlo, por si no me había cogido nunca. No sé. Ya está, lo veis también. Pero no es para nada un buen ojo. Puto Végar, tío, que está asesitado. Lo estaba pensando en lo del primero, a ver si no se aseside. No se aseside. En estas habitaciones ya haré un vídeo usándolas y explicándolas. Porque tienes su miga. Su migajón. La espada esta, creo que paraba proyectiles también. Si la usabas... Es eficiente, ¿no? Vamos, que la va a parar antes. De que lleguen a lágrimas. Eso me lasco. Eso me lasco. Eso me lasco. Eso me lasco. Yo tengo espada. Esto es lo que os he dicho del sulfuro, el sulfuro es una de las lágrimas ácidas en el útero. Puede pasar. Yo tengo mucha vida, ¿eh? Esto puede salir muy mal. Aparte. Lo que sí tengo es muchas vidas. Esto sí. ¿Se ve usted? ¿Todo? ¿Como de carne? Podría haberlo rodeado. Cojo Ipecac. Estoy con Rupert Zement. ¿Me hace falta coger Ipecac? Creo que no, ¿eh? Ipecac lanzas una bomba y hace así y es tóxica. Pero claro, con Rupert Zement es que se puede volver en mi contra. Muy rápido. Anda. Tengo un objeto de baterías, por favor. Cárgame. Me da igual. Tengo un objeto de baterías. Batería, reloj, ¿qué es esto? Es como el 36% de que el limpiado de una ronda de una batería. El 10% de que aparezcan baterías. Entonces, ¿esto es que se puede construir? Imagina. ¿De qué es? No, estás. Y no, no voy a ponerlo. Tengo que ir. Tengo que ir. Lo tengo que ir al tío de la botella. Te debo. Te debo. Te debo. Te debo. ¿Debo. Te debo. Es a la tía. Tengo que ir. Vale, Threshold Map Esto lo puedo quitar Aquí también puedo ganar Vale, a ver si me da el corazón Me puedo seguir ganando Vale, pues a ver A ver Murikan, por favor Voy a estar aquí hasta que me da el Murikan Por cierto, me está dando las moscas que te dan Si fallas, son muy amigas Así que me la está dando Hay una forma de acertar siempre aquí Vale Pues nada, aquí nos quedamos chicos Esto es que salga Spoiler Dame el Murikan, dame el Murikan Que va a aparecer y no me lo va a dar el Warra Ole, razón negro Solo hay que te podría quedar con la zona azul Ole, son Son tres ojero gratis Yo fortan demasiado la máquina para ir súper roto La verdad Murikan Dámelo Hombre La velocidad Te cura cuatro corazones y te da uno de vida Está mal eso Creo que todavía no me lo había tocado Quizás lo voy a coger Para desbloquearlo La bolsa de sangre Vale Vale Un choc que no sé Sé que entretenido Cuando le dieron a este O a Rindongo Al trilero de Pokamonta Debería tener como 20.000 moscas ya Vale, estoy matando antes sin querer Me lo estoy matando Para el puto geldo este Uh, Murikan Por favor, dámelo Ole Venga Murikan no está mal, ¿eh? Al flay Al flayarle Pero es que ya tengo Belzebub Ah, no Es catorle No, no Vale Tengo una mierda A los dos Voy a volver Ahora volveré tú Ahora que Aparte tengo lo de las baterías En el porcentaje de que me puedan dar baterías Que de normal ya creo que no se puede, ¿eh? Ya no pueden dar baterías Sin el trinket este Justamente Vamos No me mola La idea Más dinero, tú No sé por qué quiero rendir tu dinero Solo hice 10 pesos todos los días Ah, ¿aparece un cofre o soy yo? ¿Dónde está? Que apareció no lo sé El ojeles A ver, esta como es doble La voy a hacer para después Voy a recargarlo otra vez ¿Vale? Fui un dark boom ¿Cómo entraría, eh? ¿Cómo entraría un dark boom? Uy, uy, uy Que se lo cojo No me gusta lo del Leviathan Lo de los controlables tiers No, creo que Creo que no es el que yo creo Creo que no es el que yo creo Es el que puedes moverlas así Vale Y eso no me gusta Porque me quito el objeto Lleva siendo dark Objeto En plan, la actividad Creo que le saqué mucho más renta Más allá del objeto Me vaya a dar El cama Esto lo puedo usar contra Isaac Contra la mano Porque va a caer encima Vamos a entrar aquí también Bueno No perdemos vida Y ganamos Algunos consumables más Voy a usar La carta la voy a usar Para limpiar las habitaciones Porque La voy a usar contra el jefe Hacer daño Hacer menos creo No sé ahora Cuántas son las lágrimas De ácido O las he perdido Las lágrimas de ácido ¿Es que no? Bueno, espérate Es el que también No está aquí ¿Sabes? No pone aire Es el que no está por aquí Y tampoco Tampoco La derecha No Y aquí Estuviera ahí Volver a entrar Otro objeto aquí Ya otro hemos recalcado No, vale No pasa nada Podría hacerlo Esto antes No está mal Me lo llevo Me lo llevo ya Porque a lo otro No me voy a sacar partido Y a esto le puedo sacar Un mínimo de partido Vale Lo llevo está bastante bien Porque tengo muchas cosas De suerte La hora Prácticamente Todos mis disparos Tampoco todos Un poquito más a menudo Tampoco Vamos a matar a mamá Hola mamá ¿Qué tal? Como estamos Ya habéis visto Lo roto que está Creo que En esta run Se ha visto Lo roto que está El puñetero de 6 Vamos También hemos tenido suerte Con la Shifla Y vale Pero Otro objeto Lo he sacado Gracias a que he forzado Mucho con el lado Diciendo que no he descubierto Estamos sin saber nuestra vida No me gusta Tampoco como si pudiera hacer al nada Tenemos muy poco rango Pero bueno Tengo mucho daño Espero llegar a Isaac Con la espadita Tierra Te aparecen y te lanzan una hostia, tú. A mí no me tengo que preocupar de estas cosas. Vale, esto es interesante. ¿Puedes abrirte ya, por favor? Oh, Ira. Hola, Ira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿También tu padre? ¿Super Ira? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál? Es una adulta. Una vida he perdido innecesariamente, la verdad. Y no sé cuánta vida tengo, es lo peor. ¿Qué puedo perder esta run? No está ganada. Es que no sé jugar bien este juego y ahí sale un boss que para gente que está empezando es duro. Yo no estoy empezando, claro. Pero, bueno, jugando. Tengo tiempo que... No tengo las horas que ponen Steam, coño. Estoy malísimo. Las horas que llevo. Es que los estados tampoco es que sean una cosa increíble. El hielo es el mejor. Bueno, y reventización también puede estar guay. Vale, fuera. No, me va a tocar la catedral más grande del siglo. Pero tengo mucha suerte. Vale. Vale, esto pide. Tres de vida más. Me va a ayudar bastante. Está bien. Pero tiene que estar totalmente vacío. Chargera tiene que irte. Es decir. No voy a activar nunca, básicamente, eso. Porque siempre voy a tener una carga. Por uno de los objetos que tengo. No de las baterías. A ver, no. En verdad es mejor lo que tenía, eh. Voy a volver. Porque es que tengo... Tengo llaves para aburrir. Eso es que puedo abrir los cofres. Eh... Amarillos con... Y las puertas. De llaves con bombas. No me hace falta. No es un problema, los pickups que tengo aquí. Vale. ¿Estamos preparados? ¿Qué pregunta sería? Yo creo que no, eh. No, no. No, no. Tengo que desistir con el tema de... A ver, lo bueno es que tengo la bosca. Las lágrimas de normal me las va a parar todas. Menos si me las como yo, claro. Yo también una larga espada. Por favor, muérete ya. Que no tienes barra de vida. No. Esto. Por nada. Otro... Este final ya lo habíamos visto. Lágrimas de Isaac. Aparecerán en el sótano. Y nada. Ya tenemos todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.